Hola mis amigos como están, como hemos visto en el señor de los cielos, hemos visto la muerte de Betito, el hijo del gran Chema Venegas y de Rutila, quien ha participado desde la temporada 3, hasta esta número 9, murió a manos de dos ladrones armados, que intentaban robar una tienda, este falleció de una manera muy triste, Rutila quedó muy afectada por esta muerte y las anteriores, ya que viene de varias perdidas familiares, las muertes de sus hermanos, de su marido, de su abuela, y de muchas más estos últimos años, seguramente esto hará cambiar a Rutila, para que se convierta en una mujer más despiadada para los negocios, como lo fue Mónica Robles, así que por eso, están desarrollando más a su personaje en las últimas temporadas, esta perdida es muy dolorosa para la familia, y más para Aurelio, al cual, lo hará enfurecer al máximo, por lo que le ha sucedido, y porque descuidaron a los niños, y bueno, el hijo de Rutila y el Chema falleció en este capítulo 4, así que seguramente podremos ver el regreso del Chema en algún momento, se imaginan la cara del Chema Venegas, cuando se entere que un ladrón cualquiera mató a su querido Chemita, esto lo va a hacer enfurecer, y buscará la forma de regresar y salir de la cárcel, y bueno, Aurelio, quien le diría a Rutila, si ya le contó algo al Chema, esta le diría que no, porque no tiene manera de comunicarse, entonces Aurelio, gracias a sus contactos y algreñas, lograría poder contactarse con este, Rutila le diría a Aurelio, que ella quiere ser quien le cuente sobre la muerte de Beto, Aurelio le diría bueno Rutila, entonces Rutila llamaría al Chema en la cárcel, el Chema le diría quien habla, Rutila le diría soy yo Chema, soy Rutila, el Chema le diría que gusto escucharte Rutila, como están todos, como está el Beto, Rutila le diría, es de eso porque quiero hablarte, el Chema le diría que ha pasado mi hija, que le paso al Betito, Rutila le diría, me lo mataron Chema, mataron a nuestro hijo, el Chema quedaría sin palabras y diría como fue que sucedió, Rutila le diría dos ladrones se metieron a robar a una tienda, y uno fue el que le disparó a Betito en frente mío, el Chema se enojaría y diría maldición Rutila, y se pondría muy triste, Rutila le diría no te preocupes Chema, los que lo mataron ya no viven para contarlo, ya nos encargamos con el Isma, el Chema le diría muy bien, eso es lo que yo hubiera hecho, el Chema le diría unas palabras consoladoras a Rutila, y le diría, que esté bien, a pesar de todo, así como yo, quien está encerrado en el bote, también lo trataré de estar con esta perdida, Rutila le diría de acuerdo Chema, el Chema le diría, Rutila le diría, trátame de sacar de aquí, Rutila le diría, bueno Chema, ya lo hablaré con mi padre, el Chema le diría, con tu padre, que Aurelio está vivo, Rutila le diría, así es Chema, es una larga historia, pero aquí está el conmigo, Aurelio le diría, lo siento mucho Chema por la perdida del Betito, el Chema le diría, gracias pariente, me da gusto escucharte que estás vivo, espero que me saques de aquí pariente, Aurelio le diría, lo voy a pensar, después nos guachamos, el Chema le diría a Arre, y cortarían la llamada, entonces así amigos, el Chema se enteraría de la muerte de su querido hijo el Chemita, y bueno, podría haber la posibilidad de que al final de temporada este regrese, interpretado por Mauricio Ochman, para ayudar a Aurelio en su guerra contra el cabo y sus enemigos, así que ya saben aquí en el canal, estaremos hablando de lo que sucederá en la novena temporada, así que bueno, no se olviden suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún nuevo vídeo, y compartir el vídeo con sus amigos fanáticos de la serie y bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.